muy buenas amigos culés qué tal estamos como supongo que estáis notando estoy grabando en el coche porque tengo una exclusiva brutal por cierto hoy se acaba de confirmar lo que yo adelanté ayer en mi vídeo exclusiva sobre los médicos del barcelona xavi va a cambiar de médicos fisios y también preparadores físicos pues bien atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que los nuevos médicos que va a contratar xavi para el barcelona van a hacer un milagro con el sufati como sabemos el crack culé se lesionó ayer rotura del bíceps de su pierna izquierda y esa lesión pues normalmente puede tardar unas cinco semanas aproximadamente en curarse pues bien los nuevos médicos del barcelona y los nuevos fisios van a hacer el milagro con su fati y van a intentar recuperarle para el partido que tenemos crucial dentro de dos semanas en champions de vida o muerte contra el benfica a su fati obviamente está muy optimista sobre todo con esta noticia que acaba de saber él también a mí me parece que era algo lógico primero el cambio de los médicos fisios preparados físicos pero sobre todo esta noticia de que los nuevos médicos y los nuevos preparados físicos y fisios van a ser capaces de curar a su fati en un tiempo récord de dos semanas me parece algo brutal porque sin lugar a dudas vamos a necesitar a su fati en ese partido de vida o muerte contra el benfica aunque sea al 60 por ciento de sus posibilidades físicas estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y y y y y y y